Igual y le robo un beso a tu boca y déjase creer que soy porca cosa. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer. Toditas tus dudas, igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano, ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar.